Tirao en la cama, mi primo en la cana Mi mamá se llena de canas, de papá solo quedo al caños La vida me daña, no toquen mis ñañas Que los tengo de hijos desde que salió mi rap de la montaña Yo no quería y tengo, tú no tienes, solo quieres y eres Eres solo verbo si nos gusta el rosa Si bailamos niejo, no me saquen la piedra Que la exploto como entejo, vuelve al futuro Te toca el orgullo, yo te agarro el culo Después del odio y todos viven en julio Que después nos llame el que nunca aquí estuvo Dijendo a los tubos Mis neas mantienen a tía como búhos El micro es mi arma, el micro es mi arma Tú busco un escudo Quiso y no pudo Más palabras tienen los mudos Que le den un premio y le pinten un muro De frente me ve y se caga seguro Yo no me hago el duro Menos el charro Los mato de piernas cruzadas Más gordo Fumando cigarro Borracho con gafas de curcobain Borracho con gafas de curcobain Borracho con gafas de curcobain Ninguno de los míos toma mandolin Vasos con agua y cuarzo de enví Me encanta el olor de lo que prendí Usted no aprendió lo copió de mí No ponga esa cara que sé que sí No venga de malo que no es tan G El tosing, tabaco, repleto de whiskey Mis ojos en el culo de Jamil V Sé que la pongo a tuertear Sé que los pongo a rapear Sé que los pongo a saltar Sé que las hago sudar Los conciertos se llenan Y el dinero me ciega Y no me olvido más, nega ¿De dónde viene mi liga? Si esos perros preguntan por mí Que su boca nunca me mencione Hice filtro su porta a los Rollins Madure todas mis depresiones No tome su camino Me quedé con los míos Mate las traiciones, eso me hizo más fuerte Seguro más frío Y sin emociones Borracho con gafas de curcobain 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 Vame al cielo Borracho con gafas de Korkoven Borracho con gafas de Korkoven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!